El libro de San Juan, el capítulo 9, Glory to God, ¿lo tenemos? Esta es la voz de Dios que es grabada en página y reza así a la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ¿quién respondió? No fue el pastor, yo estoy repitiendo lo que Jesús dijo. Respondió ¿quién? No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con él, y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decía, no es este el que se sentaba y mendigaba. Uno decía, él es. El otro a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos, y me dijo, ve al Siloé, y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿Dónde está él? Y él dijo, no sé. My God, thank you Jesus. Dale el clamano que está a tu derecha e izquierda, dígale, hoy Dios te manda a lavarte en el Siloé. Lávate en el Siloé. Manas andaramahaya. Aleluya, lávate en el Siloé. Tome su asiento, baje esa bendición, si se saludó a tres personas. Dile que está a tu lado, lávate, y ve al Siloé. Ahora dile que está a tu lado, no te distraiga, y escriba notas. Dile que está a tu lado, no te distraiga, y escriba notas. Si puedes visualizar la pantalla, pues ahí te lo dice también. Y te lo digo con seriedad y con rectitud. No te distraiga y escriba notas. Lo sugieres, estén pendientes. No se quiera nadie en los celulares, todo el mundo pendiente de la palabra. Amén. Si usted no tiene una Biblia como Biblia, pues, cómprese una, y si no, pídame una, que se la busco rápidamente en la oficina. No hay nada mejor que andar con la palabra del Señor. Lávate en el Siloé. ¿Cuántos creen que el Dios que a usted le sirve es poderoso? La Biblia dice, y es algo muy importante que creo que usted tiene que tener el conocimiento de esto. Que donde quiera que Cristo caminaba, donde quiera que Cristo andaba, Él causaba manifestación. Dile que está a tu lado, donde quiera que Él andaba, Él causaba manifestación. Grande entusiasmo. Gloria al Señor. Donde quiera que Jesús caminaba, Él causaba manifestación. Muchas veces nosotros tenemos que entender que esa misma autoridad, ese mismo poder, la cual Cristo ministraba en la tierra, esa misma autoridad, ese mismo poder, esa la entregó a la iglesia. Levante la mano todo lo que son iglesias aquí. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que el poder, la autoridad de Dios, Él te la entregó a ti también. Como iglesia de Cristo, dice la Biblia que los últimos días, nosotros como iglesia haríamos cosas aún mayores, de las que el mismo Cristo hizo. la pregunta de todo es por qué no estamos viendo las cosas mayores. Eso fue una pregunta. La pregunta es por qué en estos tiempos no se está viendo las cosas mayores. Por qué hoy en día mucha gente tienen una pregunta y dicen, Pastor, ¿Por qué no se está viendo lo que se veía en los 80? ¿Por qué no se está viendo lo que se veía en los 90? ¿Por qué no se está viendo lo que al principio del 2000 se estaba viendo? Los sacudimientos en los pueblos, las gentes siendo libres bajo el poder de Jesucristo. Personas poseídas por el diablo eran hechos libres bajo el poder de Cristo. No había demonios, no había personas poseídas por el diablo que se fuera de un culto poseído por las tinieblas. Porque había tanto poder, había tanta unción que los demonios salían huyendo de los cuerpos. Ahora la pregunta es, ¿Por qué esas cosas no se están viendo en este tiempo? Pastor, yo me acuerdo que los 80, los 90, al principio del 2000 no había enfermedad que se detuviera en el cuerpo de la persona porque el poder de Dios desaparecía las enfermedades. ¿Pero por qué hoy en día en el 2024 no se está viendo las cosas que se veía antes? Y no es que Cristo ha cambiado porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que pasa es, diga conmigo, ¿Qué es lo que está pasando? Con fuerza. Lo que está pasando es que muchos han estado desconectados de su divina y poderosa presencia. Yo quiero que tú entiendas, no sentarte a un culto, un templo, te hace creyente. Los templos se pueden llenar de gente, pero los templos llenos de gente no significa avivamiento. Avivamiento no es una campaña, avivamiento no es un templo lleno de gente. Avivamiento es gente llena de Dios. ¿O habrá dos o tres personas que están llenas de Dios aquí? Porque ¿de qué me vale hablar de avivamiento? Avivamiento. Queremos avivamiento. Dios va a traer avivamiento. Aleluya, las cosas se están viendo de mal en peor. Rusia está amenazando. Los estados están amenazando. Hay guerras por las cuatro esquinas. Hay destrucción por las cuatro esquinas. Aleluya, vienen revoluciones de gente llegando a este país. Pero ¿sabe algo? Eso no trae avivamiento. Avivamiento es cuando un pueblo se humille. Aleluya, la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto no es para el adicto de la droga. Esto no es para el alcohólico. Esto es que la iglesia de Cristo tiene que entender que hay que entrar en la humillación de la palabra. ¡Oh, levante la mano y diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? ¡A nada más anda la mazoja vaya! Dios quiere que tú entiendas que Él quiere que tu vida sea llena de su poder. Él quiere que tú seas testigo de su poder. Él no quiere que tú hable de manifestaciones que otros están viendo. Él quiere que tú puedas hablar de manifestaciones que tú has estado experimentando. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! Yo estoy cansado de ver gente que certifican de lo que pasó en Azusa, lo que pasó en California, cuando cayó el día de Pentecostés. ¡No, Dios quiere escuchar que hay gente que están testificando de lo que Dios hizo en su vida, de las revoluciones que están experimentando en su vida, del poder de Dios que están experimentando en su casa. Esto no es que tú experimentes el poder nada más en la iglesia. Esto es que Dios quiere que tú experimentes el poder en tu casa, en tu trabajo, que la gente pueda ver en ti que camina los frutos de Dios en tu vida. ¡Oh, levante la mano y diga gloria a Dios! Yo quiero ser alguien que experimente su poder. Yo quiero experimentar su gloria. Yo quiero ser, aleluya, una persona que pueda hablar de lo que es evidencia del poder. Yo no quiero hablar nada más de ser testigo, de poder visualizar algo. Yo quiero experimentar el algo. Dile qué tal. Experimentalo, experimentalo, experimentalo. God wants you to experience His anointing. God wants you to experience His power. God wants you to experience His holy fire. God wants you to experience His blessings upon your life. Hanamatsukamahaya. God doesn't want you just to talk about what you are seeing through other people. God wants you to experience, to have evidence of His power. Dios quiere que tú hable de lo que es tener evidencia de su poder. Dice Hechos capítulo 1 y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, aleluya, caminará con nosotros en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, aleluya, Él quiere que tú seas testigo. Un testigo es aquel que ha podido presenciar, ha podido visualizar, ha podido tener la experiencia. My God, thank you, Jesus. Y dice el capítulo Dios, aleluya, y llegó el día de Pentecostés donde estaban todos unánimes juntos. Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y llegó el día de Pentecostés donde estaban todos unánimes juntos y desde el cielo a la más amaya llegó un de repente de Dios. Ay, Dios mío, yo siento la gloria. Dile que está tú de repente va a llegar, tú de repente va a llegar, tú de repente va a ver tu familia en el culto, tú de repente va a ver tus hijos sanos, tú de repente que la gloria de Dios va a llenar tu vida. habrá tres personas que pueden gritar gloria a Dios. Habrá tres personas que pueden gritar tú de repente estás por llegar. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Él no quiere llenar parte de tu casa. Él quiere llenar toda tu casa. Él quiere llenar todas las habitaciones de tu casa. Aleluya. Quizá en tu casa tú tienes dos o tres hijos medios reverdes, pero tranquilo, déjalo que se duerman. Depósita le gotitas de aceite en la almohada para que tú veas que llega el poder de Dios y comienza a transformar, comienza a cambiar, comienza a Dios a meterse por dentro porque Dios va a llegar donde tú no puedes llegar. Dios va a entrar donde tú no puedes entrar. Dios va a cambiar donde tú no puedes cambiar. Alma mía, alaba la gloria de Dios porque Él es el único que cambia. Él es el único que transforma. Él es el único que rompe las cadenas. Él es el único que transforma al ser humano. Habrá gente destransformada bajo el poder de Dios. I feel it's anointing. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, 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 de fuego. ¿Quiere decir que tu alabanza tiene que tener fuego? El pastor es que no tengo fuerza. Alábalo con toda la fuerza que tú tengas porque esa alabanza va a botar fuego y el que está a tu lado o se contagia o se te va del lado pero no permita que el que está a tu lado te robe la bendición que te diga ay, no alabes tan duro. Él no padece. Salte del medio tú no vas a detener tú no me vas a detener para marcar mansojas porque hay un siloé para mí, hay un siloé donde mis ojos serán abiertos. Tenemos gente que le molestan tu grito, tu adoración. Eva Sanda hay gente que le molesta en que tú digas gloria a Dios. Hay gente que le molesta en que tú digas gloria a Dios y aleluya pero lo único que le molesta eso es al diablo porque el diablo sabe el poder que hay en la alabanza de un hombre, de una mujer llena de fuego. El hombre que tiene fuego lo alaba donde quiera. Asamaya Soha levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Verso 4 dice y fueron todos no dice alguno dice y fueron todos llenos del Espíritu dice todo no dice mitad de la iglesia no dice tres cuartas partes de la iglesia dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase yo no sé porque tú no alabas a Dios alábalo en peruano alábalo en boricua alábalo en salvador alábalo en Honduras alábalo en Nicaragua no importa cual sea tu lenguaje una alabanza tiene que fluir por tu boca estamos aquí donde quiera que Cristo iba Cristo causaba manifestaciones usted no entiende que Cristo causaba manifestaciones eso que pasa ese mismo poder esa autoridad él ha depositado sobre la iglesia por eso los que andan bajo la unción no necesitan ser seguidor de hombre para buscar señales ¿sabe por qué? porque las señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios levántate contra los demonios en tu casa echa fuera los demonios que quieren pagarte la unción echa fuera los demonios que quieren detener tu bendición levántate párate en el centro de tu casa y levántate con fuerza de espíritu mi casa es de Dios en mi casa habita poder en mi casa habita la unción no dejes que el enemigo domine tu casa Dios dice y recibiréis poder y estas señales seguirán a los que creen habrá siete personas que se pongan y digan yo creo 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 y como yo creo los demonios se van de mi casa como yo creo la enfermedad se va de mi casa como yo creo esas malicias esos demonios esa enfermedad que quiere atacar mi casa todo eso se va ¿por qué? porque yo creo yo creo yo creo y el que cree y el que cree y el que cree todo es posible para el que cree y si tú crees denme un grito de gloria a Dios una malla sandara baja pero mire el secreto ¿quieres saber el secreto? vea conmigo secreto otra vez con fuerza dile que todo lo sabe ¿sabe por qué tú no ves lo que se veía antes? ¿sabe por qué tú no ves lo que se veía antes? dígaselo dígaselo ¿sabe por qué tú no ves lo que se veía antes? diga conmigo ¿por qué? ¿por qué? Hechos 4 verso 31 dice y cuando hubieron orado y cuando hubieron orado oiga bien para eso que quieren un culto muerto apagado vacío sin poder aquí la unción no se va a apagar pagate tú pero la unción aquí no se apaga muere de tú pero aquí yo no me voy voy a morir contigo y cuando hubieron orado en lugares que estaba congregado tembló 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 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban condenuado la palabra de Dios el secreto de ver lo que tú veías antes es la oración no me digas que tú sientes la unción y no oras ni 5 minutos al día gente que están todo el día metidos en Facebook toda la mañana despiertas con Facebook se acuerdan con Facebook desayunan con Facebook almuerzan con Facebook almuerzan con mansojas levanten la mano y prenden al diablo reprenden los demonios tú no sabes cuánta bendición tú estás perdiendo por estar metido en cosas que no edifican tu alma a la manzanda levanta las manos y alaba a Dios por eso hoy Dios te está diciendo levántate y ve al siloé para que tus ojos sean abiertos porque cuando la gente pierde la visión todo lo que pasa hoy en día que la gente tiene ojos naturales pero los ojos espirituales están secos ya no tienen vista espiritual todo lo ve canalmente y las cosas espirituales no se identifican y no se pueden visualizar con los ojos naturales por eso el apóstol Pablo dice por fe andamos y no por vista porque los ojos de la fe ve más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver tus ojos naturales dicen no se puede los ojos de la fe yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo aunque vea las cosas mal yo puedo aunque las cosas se pongan peor yo puedo yo puedo yo puedo a mí el diablo no me va a robar lo que es mío levanta las manos y alaba a Dios levanta las manos y alaba a Dios en el día de hoy a su nombre yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo I can I can I can do all things through Christ that stracens me todo lo puedo en Cristo que me ¿cuántos tienen la fortaleza de Dios? ¿cuántos tienen la fortaleza de Dios? arriba de las manos todo el que tenga la fortaleza de Dios si tú tienes la fortaleza de Dios deja la queja era deja de estar quejándote y comienza a declarar yo puedo hacer todas las cosas todos los poderes en Cristo que me fortalece yo puedo I can do all things I feel his anointing in Christ who gives me the strength por eso Jesús curaba ayer y Jesús cura hoy y Jesús va a curar mañana ¿por qué no deja su función? el que lo deja somos nosotros wow me siento como el Salvador siento el calor del cielo uff amasanda I feel it curso muchas veces la gente se pregunta que por qué la persona está pasando por ciertas circunstancias si es por el pecado de los padres o cualquier cosa que está confrontando el mismo Cristo dijo que hay cosas que llegan a nuestra vida para que nosotros entendamos que el nombre de él es más poderoso que la circunstancia que tú estás atravesando tu enfermedad no es más grande que Dios tu situación económica no es más grande que Dios aleluya gloria a Dios para siempre no está viendo lo que tú le estás pidiendo a Dios pero tranquilo que lo que tú le pides a Dios aunque coja un año coja dos años coja tres años coja veinte años lo que él te prometió no hay diablos que te lo quite pero tu fe va a ser probada por el fuego para ver si tú tienes las correas y el pantalón y la falda bien puesta para estar pendiente y parado sobre la brecha que no importa cuánto se da de él lo que él me prometió lo voy a recibir a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria Jesús dijo yo soy la luz del mundo lámpares a mis pies a su palabra y lumbrera a mi camino él es la luz que alumbra tu camino tú no necesitas una linterna para ver tu camino porque él te alumbra el camino él es la luz él es la luz en medio de las tinieblas y sabe que él separó las tinieblas de la luz porque las tinieblas y la luz no mezclan juntas alma mía alabadeoso él te hizo luz en medio de las tinieblas alma mía levanta las manos arriba no importa lo que tú estás atravesando y dile al mundo yo soy luz en medio de esta tiniebla que venga y tire los misiles que quieran hay un misil que no los misiles no me pueden tocar porque la sangre la sangre la sangre del cordero nos cubre nos cubre esa sangre te cubre esa sangre oh gloria a Dios el pueblo de Israel tuvo que poner sangre sobre los tinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no tocar esas casas pero cuando el ángel de la muerte te ve él no necesita ver la bendito sea Dios los linteres de tu puerta llenas de sangre porque cuando él te mira el diablo te mira el ángel de la muerte te mira cuando él te visualiza él visualiza la sangre del cordero que está dentro de ti porque tú no tienes sangre o a positiva o a negativa o lo que sea cuando él mira tu vida él ve que tú tienes el DNA de Cristo el DNA de Dios y lo que corre sobre tu vida es la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre la sangre del cordero la sangre que te borró todas tus rebeliones la sacu camansoja rama samaya soja esa sangre esa sangre sacrosanta del hijo de Dios viviente levante la voz arriba lo que tiene la sangre del cordero cuando él te visualiza él ve la sangre por eso ya tú no tienes que poner sangre en los lentes de la puerta porque cuando él visualiza tu vida él ve sangre aleluya la sangre que fue derramada en la santa cruz aleluya y esa sangre borró todas tus rebeliones y esa sangre mazucamaya aleluya no deja de fluir en este tiempo porque esa sangre fluye fluye por dentro y fluye por fuera aleluya dice que de tu lado fuiste lavado con su sangre you were washed in the blood of the lamb you were washed in the blood of the lamb sangre huelo a sangre huelo la sangre del cordero que va a limpiar el pecado en el día de hoy hay sangre que te va a meter al siloé uvas anda levanta la mano y di a gloria a Dios yo soy la luz del mundo el que anda conmigo nunca andarás en tiniebla estamos aquí los discípulos le preguntaron a Cristo Cristo Rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús quien respondió no es que pecó este ni sus padres sino para que la obra de Dios sea manifiesta en medio del pueblo ese mismo poder yo creo que tú entieras esa es mi emoción tú la cargas tú tienes autoridad Dios le dio esa autoridad en el capítulo 9 del libro de San Lucas dice la que Dios hizo una reunión ejecutiva con sus discípulos y le dijo yo les entrego autoridad y potestad para que se vayan a echar fuera los demonios y se vayan a sanar los enfermos en mi nombre tenemos que entender que el que hace las cosas aquí es Dios el que hace las maravillas es el Dios estas señales seguirán a los que creen en mi nombre ¿en qué nombre? es que el nombre de Cristo no es en el nombre del pastor no es en el nombre de Feliciano no es en el nombre de Cantinflas ni Chespirito ni Don Francisco es en el nombre de Jesucristo y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre en mi nombre en el nombre de Él echarán fuera a los demonios levántate con la autoridad no esté con la cabeza para abajo es tiempo que te levante es tiempo que tú le digas al diablo diablo el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo ninguna alma forjada contra mí prosperará a su nombre a su nombre las enfermedades muchas veces para que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros por eso la palabra nos muestra la enfermedad puede ser puede tener dos razones una puede ser causa del pecado personal otra puede ser que Dios lo permite para dar a conocer su poder muchas veces la gente cuando se enferma se la desquitan con Dios Señor porque lo permite Dios no te da una carga más de la que tú no puedas cargar la batalla que tú tienes Dios te la entregó Dios le dio el permiso a ese problema que toque tu casa toque tu familia la Biblia dice que en una hoja de un árbol no se cae sin el permiso del eterno todos esos palos que cambian de color cambian de color porque Dios le da el permiso que cambien de color todos esos árboles que ya han perdido sus hojas esas hojas tuvieron que pedir el permiso al eterno para caerse al piso porque nada se cae sin su autorización y él dice en su barra que él no te la carga más de la que tú no puedas cargar pero yo quiero que tú entiendas esto quiero que entiendas esto dame un sip Dios no da cargas más de la que tú no puedas cargar por ahí carga hay problemas que tú mismo te metes en ellos y después quiere que Dios te saque del problema se me fueron tres señor tengo esta carga y Dios te va a decir ¿por qué te metiste en ella? sabiendo que tú no podías muchas veces nos metemos en el problema y queremos que Dios nos saque del problema y donde tú te metes tú tienes que salir como entraste porque quizás él por su gran amor y misericordia te ayuda un poquito pero hay un momento que tú tienes que salir tú mismo porque si te metiste en algo que Dios te dijo que te metiera entonces ¿cómo te metiste? pero muchas veces queremos que Dios ay señor ayúdame me metí esto sácame ahora no salte tú get out you te metiste learn how to get out hello Dios no le dice al droguero que se meta droga el droguero se mete droga porque le gusta la droga Dios no le dice al alcohol que beba alcohol el alcohol el alcohólico toma alcohol porque comienza a meterse al alcohol y dice ay un poquito de nada tómate un poquito de esto un poquito de aquello pero llega el momento que ya la sangre comienza a coger un poco de energía wow that feels kind of good un poco de levadura leuda toda un poquito un poquito que tu cuerpo se adapte algo ese poquito vas a decir yo quiero más nadie comenzó a meterse 20 mil dólares de droga nadie comenzó a fumar marihuana fumándose 10 bolsas diarias todo comenzó con una jalaíta todo comienza con algo pequeño que tu ni te imaginas que va a causarte un gran daño estamos aquí por eso Jesús dijo quien dijo velar y orar para que no entréis en él te lo advirtió él te dijo ora vela porque la tentación va a llegar las ofertas te llegarán y el enemigo no va a dejar de insistir hasta lograr que tú te seas derribado pero la oración de hoy te fortalece para mañana pero como tú quieres la fortaleza de Dios en el mañana si hoy tú no lo buscas tus oraciones de hoy te fortalecen en 20 años después usted se cree que yo estoy de pie por simplemente mis oraciones yo estoy de pie por 40 años que mi papá clamó de rodillas yo estoy de pie hoy por los años que mi mamá clamó de rodillas por mí yo estoy de pie porque hay gente que han clamado años por mi vida por eso yo sigo de pie y cuando vienen las ofertas Dios dice no diablo te equivocaste I feel good the way I am wow I feel good and the devil can't touch this hay gente que están de pie hoy no porque usted ora es porque tu mamá oró antes que tú es porque tu papá oró antes que tú es porque ha habido gente que oraron antes que tú es porque tú decir yo estoy de pie yo estoy de pie por las oraciones del ayer ¿sabes lo que es? ¿sabes lo que tú tienes? la carga del trabajo la carga de la iglesia la carga de los rebeldes la carga de los molestosos la carga de los que te critican la carga de los que te difaman la carga de los que te empujan con violencia por encima de dos hombros tengo que tener un ejército que ore por mi porque para yo sostener todo eso tengo un ejército que clama por mi diariamente tengo gente que intercede por este salvador alma mía por este siervo alaba mi alma Jehová porque yo le sirvo al Dios de la salvación alma mía alaba Dios y hay gente que han clamado por ti por tantos años y por eso es que tú dices evanescer todavía yo sigo de pie alábalo 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 estamos de pie porque alguien oro por ti pero no porque alguien oro por ti tú te vas a dejar por eso tú tienes que clamar Jesús dijo ven a llorar para que no entre en tentación la oración te fortalece la oración te ayuda tener dominio propio para decirle al diablo no yo renuncio a la droga yo renuncio al alcohol yo renuncio al adulterio yo renuncio a la fornicación yo renuncio yo renuncio yo renuncio porque Dios me dio la autoridad para renunciar lo que hace daño a mi vida su nombre hola pretty say hi velar y orar para no entrares en tentación él no te da carga que tú no puedas cargar pero hay un siloé para ti hoy hay un siloé hay un siloé para todos nosotros pero sabe que el siloé va a suceder en ti si te mueves en obediencia se fueron porque la gente quiere manifestación sin obediencia y no hay manifestación sin obediencia ¿sabes lo que es? ¿sabes lo que es? Jesús escupila en tierra y hacer una mezcla ahí con la unción de su saliva que para mucho en este tiempo dice eso es ingénico es neste pero Cristo hizo mezcló un gran salivazo hizo una crema esa crema que se ponen las hermanas para echar fuera los pimpos Cristo le hizo un bondo ahí para el ciego ahora habla lo que vive y cogió y le puso ese salivazo yo estoy seguro si el ciego miraba a Cristo escupir no dejaba que se lo pusieran si Cristo o si el ciego veía a Cristo escupir en la tierra para hacer un vix de sanación y cogió ese hizo un vix espiritual y se lo puso en los ojos si el ciego hubiera visto a Jesús escupir a mi no me ponga eso es higiénico yo no sé que tú te comiste que quizá había un pedazo de pupus allá adentro y Cristo le hizo esa mezcla con su saliva y se lo apuntó bien nada y se los ojos ahora después Jesús le dijo vete y lávate al siloé si estaba ciego como él sabía donde estaba el siloé si él estaba ciego como estaba como él sabía donde estaba el estanque de siloé usted no sabe que el agua canta y hace ruido por eso hay mucha gente que no se meten a la playa pero se sientan en la orilla de la playa para escucharle el viento y las olas del mar porque las olas del mar tienen algo que te calma los nervios te baja la presión te baja el estrés 4, 5 y el 6 y tú estás ahí relaxing y tú eches es como hay gente que no pueden dormir sin escuchar el ruido de la lluvia y bajan las aplicaciones donde oyen todo tipo de lluvia y los truenos y los relámpagos otros no pueden dormir sin escuchar pajaritos pitando y bajan aplicaciones donde están todos esos pajaritos por ahí como que alguien se estaba desatando por ahí estamos aquí sí porque hay aplicaciones hay gente que dan consejos y dicen bajate esta la aplicación y como hay gente que no pueden dormir con la luz para apagar porque hay gente que son creyentes que creen el poder de Cristo pero no pagan las luces de noche tienen como cuatro cuatro enchuflas en el cuarto y los cuatro tienen esa lucecita en el cuarto si usted duerme con los ojos cerrados mirándose por dentro ¿para qué necesita una luz? ¿o usted cree en el Cristo en algunas cosas y en otras cosas no? ay que pastores que cuando apago la luz como que comienzo a escuchar cositas por ahí ¿usted sabe cuántas cosas escucho de noche? ¿quiere ser en el templo una noche toda la noche con la luz apagada para que tú escuche cuántas cosas tú vas a escuchar en el templo? cochas pisadas escuchas viento escuchas las cosas moviéndose ¿quiere ser la noche una noche toda la noche en la iglesia con todo apagado con todo apagado pregúntale a dos o tres jóvenes ¿quién se ha quedado de noche? ¿qué deja la luz de entrada aprendida? a la luz con fuerza bueno es tan bonito cuando tú tienes experiencia con Dios ¿cuántas tienes experiencia con Dios? levanta la mano esa experiencia esa experiencia que tú tienes con Dios te ayuda te fortalece para que el mundo no te llame la atención pues yo sé lo que digo yo no sé cómo hay gente que han tenido tanta experiencia con Dios y hoy en día están en el mundo fumando tomando alcoholizándose endrogándose y allá en el mundo y allá en el mundo le hablan a otro de Cristo cuando ellos están atados porque las experiencias de ellos va a dejar que ellos sigan hablando de Jesús y cuando ellos le hablan a otro de Cristo va a decir que tú haces aquí tú no estás super total aquí tú no eres de aquí tú no perteneces aquí yo me acuerdo cuando 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 se apartó de los caminos de Dios yo me fugaba de vez en cuando ¿sabes dónde yo me fugaba? ¿para dónde? al club monte carlos en la cuarta donde él trabajaba y me le metía de noche allá decía Cheo tú no estás supuesto estar aquí y él y su hermano Elías decía vete de aquí porque sé que tú estás muy chiquito tú no estás supuesto estar aquí tú estás supuesto estar allá en la Broadway siendo mano derecha de mi viejo pregúntele cuando lo vea me le metía al monte carlos decirle you don't belong aquí te estoy diciendo que te meta porque si tú no eres espiritual no te puedes meter yo pronto voy a traer un pastor de Santo Domingo para acá que él se mete a los clubes nocturnos a ganarse la gente para Cristo y los saca del club y se los lleva para la iglesia y lo han criticado lo han difamado y él se mete a los clubes a los clubes de donde Dios los sacó a él y se ganaba docenas y docenas y docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de gente para Cristo porque nosotros como hijos de Dios somos responsables de ganarnos la gente que están caminando como nosotros caminábamos antes Dios que te sacó de la droga que rayos tú estás haciendo Dios que te sacó del alcohol que tú estás haciendo yo puedo hablarle a cualquiera de Cristo a un droguero de Cristo pero el droguero me va a decir tú no sabes lo que yo siento porque tú nunca lo practicaste y yo les tiene razón pero hay un Cristo que te transforma hay un Cristo que puede quitarte ese vicio que me va a decir yo entiendo eso pero tú no sabes lo que yo siento porque tú nunca lo practicaste pero el que lo practicó el que fue libre que Dios te metió en el siloé Dios te metió en el siloé y en ese siloé te quitó el vicio en ese siloé te quitó el alcohol en ese siloé te quitó el pecado que tú vivirías eso como él te metió al siloé tú eres responsable de llevar a otros al siloé estamos aquí estamos aquí den un aplauso fuerte al que vive hay cosas que Dios permite en nuestra vida ¿para qué? para que tú puedas conocer más su poder a su nombre yo quiero conocer más su poder yo quiero conocer más su poder yo anhelo conocer más de su poder diariamente yo no me conformo con sentir el gurú gurú una vez a la semana yo quiero sentir su presencia de lunes a domingo porque el Dios que yo sirvo no se manifiesta nada más los domingos se manifiesta todos los días pero como se va a manifestar en ti si tú lo buscas nada más los domingos él quiere que tú lo busques todos los días que se manifieste contigo el lunes se manifieste contigo el martes se manifieste contigo el miércoles jueves, viernes sábado y domingos aleluya y aún en tu trabajo él se quiere manifestar en tu trabajo a su nombre su ceguera de nacimiento era para que el nombre de Cristo sea glorificado su ceguera de nacimiento vino para la gloria de Dios sea manifestada en él Dios había permitido aquella enfermedad para dar conocer su poder su poder diga su poder para que los hombres vieran en Jesús a Dios mismo obrando en forma milagrosa si usted está enfermo busca de Dios no deje que la enfermedad se apodere de ti busca a Dios que llegará el día donde Dios va a decir esta enfermedad se va hoy él tiene el poder para sanar tu cuerpo él tiene poder para sanar tu alma pero nosotros tenemos que tener la disposición la disposición de que Dios sea el transformador de vuestras almas hermano Dios no quiere que tú estés fustado toda tu vida gente que se enojan y llevan años enojados con el hermano hay que reprender eso dice la vea que el sol no se ponga sobre vuestro enojo hermano tú durmiendo enojado la trompeta suena te vas a quedar ahí durmiendo dicen Jesús se enojó Jesús se enojó también Neemías se futró también y se le había iraos enojaos pero no peguéis te puedes enojar somos naturales el marido se puede frustrar con la mujer la mujer se puede frustrar con el marido pero no se cueste frustrado me ama el sofá Cristo viene y enojado te vas a quedar estamos aquí plante la mano todo el que duerme en el sofá tú también en el sofá hasta que hasta que llegue a la casita hasta que llegue a la casita cuando llegue a tu casita que ya está a la vuelta a la esquina vas a dormir relaxing en una queen full side bed una king ¿para qué tan grande? vas a darle cuatro vueltas a la cama toda la noche Dios mío ayúdala señor eso es no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿por qué va a vivir una vida enojada todo el tiempo? ¿sabe que el enojado lo que causa que los huesos de Dios sean quebrantados? el enojo trae negatividad al cuerpo cada vez que tú te frustras tu sistema inmunológico se cae al piso ¿qué buena gente está siempre ríase por eso? por eso es que le está saliendo tantas arrugas dos o tres por tanta seriedad ríase aunque esté mellado enseñe la mellada aunque le falte cuatro dientes enseñe los que tienen su nombre si se le quedó la caja de dientes en su casa pues ríase con las ancillas el cambio la verdad es que el cambio tú lamentas en gozo si el cambio tú lamentas en gozo ¿por qué va a estar frustrado todo el tiempo? el problema no, dejo viese del problema gozeste canta adora levanta manos gózate en el Señor gózate en su presencia porque el cambio nuestro lamento en gozo a su nombre dime mi hermanito eso es está bueno que bueno amén ajá ok ok pues vamos a orar para que Dios le dé fuerza ajá que bueno vente vamos a orar por ti vente ajá sí vente vamos a orar por ti para que Dios te dé fuerza y fortaleza padre bendice este hombre dale salud mira ese accidente que él tuvo que atravesar Dios mío pero tú eres el médico por excelencia yo declaro Dios mío salud sobre él fuerza nueva salud desde la cabeza hasta la punta de sus pies que tú lo fortalezca que tú le des fuerza que tú le des salud espíritu santo toda parte afectada en su cerebro es hecha nueva toda célula del cerebro muerta ahora recibe en vida porque tú eres el Dios de la vida en el nombre de Jesús gracias Señor amén siéntate toma tu asiento está bien habla morita habla morita está bien habla morita habla morita toma asiento denle aplauso al Señor denle aplauso al Señor fuerte el aplauso fuerte el aplauso se preocupe que la unción de Dios está aquí él es el Dios de la sanidad él es el Dios de los milagros él es el Dios que opera cuántos quieren que lo opere en su vida levántale la mano a todo el que quiera que lo opere en su vida pues vamos darle la libertad al Espíritu Santo en nuestra vida dice la vida donde está el Espíritu de Dios hay libertad los que son libres levante voz arriba y dele a Dios la libertad en su vida ya tú no te gobierna el que te gobierna se llama el Espíritu Santo de Dios y si él es nuestro dueño y si él es nuestro jefe vamos a dejar que él haga con nosotros lo que él quiera hacer en nuestra vida fuerte el aplauso a la gloria de Jehová esta sanidad no era para que el hombre se gloriara esta sanidad era para que el nombre de Cristo sea glorificado también podemos ver la vida la vida del leproso Namán que fue sanado de su lepra en 2 de Reyes 5, 10 y 14 que le dijo el profeta Eliseo lo envió a que se levantara y se sumergía siete veces en el río Jordán se lo que sumergirse siete veces para ver un milagro estamos aquí y cuando él se sumergió siete veces conforme a la palabra que el varón de Dios el profeta de Dios le dio a él de parte de Dios dice la verdad que sus ojos fueron abiertos y quedó sano quedó sano de su lepra que toda esa lepra comenzó a decaer su carne comenzó a transformarse dice la verdad que su carne fue en la forma de la carne de un niño estamos aquí siete veces se zumbilló y las siete veces yo me imagino como esa lepra iba decayendo como esa piel comenzaba a cambiar como esa piel comenzaba a transformarse que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de toda su lepra estamos aquí iglesia Dios es un Dios de milagro los milagros son maravillosos son admirables yo me gozo yo me gozo cada vez que veo una persona su forma de ser sus caras que cambian su forma de expresión cuando Dios desaparece las enfermedades en los cuerpos son expresiones que tu ves como ministro las expresiones de las personas que cuando pasan como me acuerdo hace un par de semanas atrás aleluya una hermana vino con artritis reumática en la rodilla mano no podía arrodillarse no podía doblar la rodilla porque el dolor era horrible y pasó ahí con la ayuda de gente pasando al altar y las lágrimas se le salían del dolor y yo le dije hermana que usted tenía y me dice tengo tanto dolor tengo yo le dije no tenía tanto dolor me dice no pastor tengo usted tenía y ella sigue no pastor tengo 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 mucho dolor yo le dije tenía 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 mucho dolor y cuando ella fue a repetir tenía abrió grande los ojos y dice pastor no tengo el dolor se me fue el dolor y como sus ojos yo pensaba que los ojos se le iban a salir para afuera porque son son las expresiones de la gente que me fascina ver mire a mi me han dicho alicea cuáles los dones más que te encantan yo le digo a la gente me encanta el don de fe y el don de sanidad y milagro la biblia dice si no vienen por la palabra vendrán por los testimonios si no vienen por los testimonios vendrán por los milagros yo prefiero ser un un hombre de Dios manifestado en los milagros que en la profecía aunque yo fluyo en la profecía cuando Dios dice que fluya no es cuando usted quiere que fluya a veces hay gente fluya fluya profeta fluye suena el piano para fluir si no hay piano no fluyen y si no le digan fluyan fluyan no fluyen Cristo no necesitó ni piano para fluir Cristo no necesitó que le gritaran fluya profeta para echar fuera a los enfermos y para echar fuera demonios es más Cristo ni orquesta tenía Cristo no tenía una guitarra al lado de él tocando ahí se fueron tres estamos aquí una vez eso me pasó en una iglesia que yo empezó a predicar y se paran como cuatro a frente fluye profeta aquí se metió esta unción aquí parece que esta unción está media rara aquí le dije a los cuatro siéntese ahí por favor ustedes son los primeros que tienen que escuchar esta palabra porque Dios es un Dios de desorden siéntese porque yo le estoy profetizando la Biblia eso es lo que todo el mundo quiere profetizar una epidemia de profecía y muchas veces no está ni en la Biblia estamos aquí pero que grande es Dios cuando él se ve y el pueblo es bendecido por Dios cuando comienza a ver los milagros fluir la sanidad de fluir porque ya los milagros no fluyen en este tiempo ¿cuánta gente me han llamado de diferentes lugares pastor oré por mí que estoy enfermo porque donde estoy no oran por los enfermos aquí siempre vamos a orar por los enfermos porque esta se llama casa de milagros donde los milagros se hacen realidad en tu vida allá usted si no lo cree Jesús le dijo al hombre ve y lávate en el siloé y él fue y se lavó y sus ojos fueron abiertos eso estamos hablando naturalmente con este hombre pero Dios te está diciendo en esta tarde Dios quiere que te meta en el siloé espiritual para que tus ojos espirituales sean abiertos porque Dios anda en busca que los ojos espirituales de su pueblo vuelvan a abrirse Dios busca que su pueblo vuelva que sus ojos espirituales vuelvan a abrirse y hay un siloé que Dios tiene para tu vida para que tú te vayas a alabar y tú recibas la vista Dios te dice en esta tarde quiero que entres al siloé te laves en el siloé y muchos te preguntarán ¿dónde está el que esté sano? aquellos dijeron yo no sé pero usted tiene la autoridad del padre para decir está aquí porque él camina conmigo él descansa conmigo él va al trabajo conmigo él come almuerzo conmigo porque él habita dentro de mí los profetas del antiguo testamento tenían que esperar que él descendiera sobre ellos nosotros no tenemos que esperar que él descienda porque cuando tú recibiste a Cristo le entregaste tu corazón a Cristo él descendió se metió dentro de tu corazón y dice su palabra que él va a estar contigo hasta lo último de la tierra habrá gente que se puede poner de pie en el día de hoy él está contigo como poderoso porque vamos a dudarlo porque vamos a dudar donde está él si tú lo tienes dentro de ti ahora si no lo tienes otra cosa y hoy es un día que Dios te dice quiero que te laves en Siloé para que yo pueda morar en ti el altar está abierto para todo aquel que diga yo quiero entrar al Siloé para que mis ojos sean abiertos quien dice yo quiero a Cristo o reconciliar su vida con Jesús quien quiere que sus ojos vuelvan a abrirse quien quiere que Dios lo envía al Siloé para que tus ojos sean abiertos cuento hasta 5 1 quien quiere a Cristo quien quiere reconciliar su vida con Jesús el que a mi viene no le echa afuera él es el camino él es la verdad y la vida nadie podrá ir al Padre sino a través de Jesús la vida dice que en cualquier momento la muerte nos puede sorprender si la muerte te sorprende donde tus ojos abrirán hoy es el día de salvación quien quiera a Cristo uno quien quiera a Cristo si usted quiera a Cristo quiere reconciliar su vida con Jesús el altar le está abierto venga pase por acá sin miedo todo el que quiera a Cristo reconciliar su vida con Jesús el altar está abierto venga Jesús te ama venga Jesús te ama if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior pass up to the front I want to pray for you if you want to receive Jesus as your Savior si quiere recibir a Jesús él está aquí alguien más dice yo quiero a Cristo God bless you Jacob quien quiera a Jesús quien quiera a Jesús Amen quien más quiera a Cristo reconciliar su vida con Jesús hoy es el día de salvación mañana puede ser muy tarde en el pueblo en comunión gloria a Dios todo el que pasó al altar levante su mano derecha y repita esta oración conmigo repita sin miedo Señor vengo ante ti a pedirte perdón por mis pecados confieso con mi boca que Jesús es el Señor que Dios lo levantó de los muertos seré salvo con mi corazón creo para justicia y con mi boca confieso salvación ahora mismo límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida te recibo y me reconcilio contigo Jesús en el nombre de Jesús te hago dueño y salvador de mi vida amén y amén denle el aplauso a Dios por ellos padre en el nombre de Jesús te presento cada uno de ellos que pasó este altar te pido que tú los escondas tras el paracleto divino que tú los cubras con tu nube de gloria guarda su entrada su salida su acostar y despertar Espíritu Santo en tus manos ellos están para que tu nombre sea glorificado Espíritu Santo métetele por dentro transforma sus corazones transforma su mente transforma su pensamiento que solamente tú mores en su corazón que solamente tú mores en su mente que de hoy en adelante Dios mío ellos sean vidas nuevas que tú hagas tratos con ellos Señor que tú te rebeles a ellos que tú los levantes con poder que tú los levantes con unción y que ellos tengan experiencia contigo en el nombre de Jesús y la iglesia dice denles aplauso a Dios pueden volver a su asiento Dios es bueno Dios es bueno Amén Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos se gozaron? Levante la mano todo el que padezca de alguna enfermedad que cree que Dios lo sana que quiere meterse al siloé levante su mano ahí donde está y repita conmigo esta oración Señor creo a tu palabra tu palabra es verdad y verdadera tú eres el médico por excelencia ahora mismo en el nombre tuyo cancelamos toda enfermedad toda enfermedad